Con el objetivo de continuar con el proceso para elaborar la nómina de aspirantes a Procurador de los Derechos Humanos para el próximo periodo sustituyendo a Jordán Rodas, los diputados de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso se reunieron y definieron el listado de profesionales que completaron los requisitos solicitados. En el diario oficial se publicará un edicto con el listado de los candidatos con expedientes completos y también incompletos. Asimismo, se dará un tiempo de tres días hábiles a partir de su publicación para quienes tengan documentación faltante puedan completarlo. Posterior a ello, continuará con el proceso de la elección del magistrado de conciencia. El día de hoy fueron excluidos nueve personas, nueve postulantes de los 37 vigentes y lo que sí dice la ley también es de que se les debe de dar tres días para subsanar aquellos requisitos que son subsanables para que los presenten a la comisión y la comisión establezca si realmente son subsanables o no. Entonces estamos en eso, se aprobó el edicto que se va a publicar en cuanto a esto y ahí pues ya quedan excluidos nueve de los participantes. Con relación a la manera en que se calificará y se depurará la lista, este punto aún no se define. Según el diputado vicepresidente de la comisión, no se ha decidido la manera exacta en que se usará la tabla de gradación. Bueno, ese es un tema que todavía no se ha discutido a profundidad. Hemos establecido un tiempo para eso y se discutirá en su momento. Anteriormente se había dicho que a más tardar el 13 de mayo se tendría la lista de la nómina final. Sin embargo, ahora sería hasta principios de junio. Luego de eso, ya estaría todo listo para que se realice la elección del procurador de los derechos humanos.